Bajo el título Desastres Naturales, una visión compartida, estudiantes de ocho primarias y que complementan su educación con respaldo de especialistas de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular número 19, presentaron proyectos orientados a la protección del medio ambiente, prevención de desastres naturales y el impacto de estos en el desarrollo social y económico del mundo. La directora general de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Carlota Estora y Montalvo, acompañada del director de Educación Especial de la Dependencia, Jesús Valencia Mena, inauguró la muestra en la Escuela María Luisa Pérez Mijagos, donde las y los alumnos participantes expusieron estrategias elaboradas desde hace siete meses para tomar parte de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Al abundar sobre el programa que permite incentivar el interés por la investigación mediante la creación de proyectos lúdicos, Valencia Mena, Sobrayocu Saer 19, es pionera en el tema, atendiendo a 73 alumnos identificados como sobresalientes, a quienes se les proporciona un contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades personales y satisfacer sus necesidades e intereses para su propio beneficio y el de la sociedad. Se realizan actividades enriquecedoras con el fin de fomentar el interés en investigación y análisis de diversos materiales que les apoyan en la búsqueda de información y profundicen en temas que son parte de la realidad actual, enfatizó la funcionaria estatal Notivisión.